Bueno, ojo con lo que vamos a hacer, yo le ruego encarecidamente al secretario que sea explícito, porque hay dos mociones, la que presentó el presidente de la comisión y la que presentó la asambleísta Chesnarra Fernández, son dos totalmente diferentes, ojo pues por primera vez en la historia de esta asamblea, no se quiere votar por paquete, sino que ahora es individual, eso debe tener una decisión del pleno, del pleno, tal como lo dijo la señora Fernández. Por lo tanto, lo correcto es que se someta a votación, o si nos allanamos en su totalidad, o de forma individual. Le ruego, señor secretario, de ser, por favor, lo más claro posible, lo más claro posible, porque usted está discutido. A ver, solamente les llamo la atención en el siguiente sentido, siempre hemos tenido el mismo procedimiento. Hay que separar las votaciones, porque en la una se necesitan solamente 63 votos, y en la otra se necesitan las dos terceras partes. Por tanto, en todos los temas que nos vamos a allanar, que puede ser más de uno, votamos y tenemos solamente necesidad de 63 votos para allanarnos. En el caso de mantenerse, que es lo que propone la comisión, se necesita una mayoría calificada y por tanto hay que separar las votaciones. No hay cómo hacer una sola votación. Por lo menos hay que hacer dos. Hay un informe, si bien no vinculante, pero que me parece que es el que ordena el debate.